Medellín, todos por la vida. En el año 2012 nosotros trazamos una ruta de memoramiento de la calidad de la educación, en el cual hacía parte fundamental el plan de estudios. Nos dimos cuenta de que los estándares y alineamientos no bajaban al aula, entonces escogimos nuestros mejores maestros, maestros expedicionarios que ya tenían maestría, doctorado, experiencia, y construimos los planes de las áreas obligatorias para todos los grados. Hoy le estamos entregando a la ciudad este producto para que ellos al interior de su quehacer, al interior de su aula y respetando la autonomía institucional puedan tener material de trabajo y unificar interios, planear mejor el trabajo al interior de la institución educativa. Medellín, todos por la vida.